El informe del propio Presidente de la República el día de ayer es nuestra agenda legislativa. Se habló de la importancia de sacar adelante una serie de reformas que nosotros tenemos consideradas en nuestra agenda legislativa. Sin duda, dentro de los grandes temas que podríamos estar tratando en este periodo se encuentran la reforma política, la reforma electoral, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, la reforma financiera, una posible reforma hacendaria y la propia reforma energética. De tal forma que este podría ser sin duda recordado como un periodo histórico que marcó el rumbo del país para las próximas décadas. ¿Esto no se decidiría en todo esto a la presidencia de la República una vez que se... Lo que al poder legislativo corresponde es entrar al análisis a fondo de los grandes temas que el país necesita y a los otros poderes corresponderá hacer lo propio. El Presidente de la República hablaba ayer en su mensaje de que en los próximos 120 días esté en juego el futuro del país. Comparte esta opinión, sobre todo por las reformas que están planteándose en el legislativo. Cuando el Presidente habla de los próximos 120 días se refiere justamente a este periodo ordinario de sesiones. Nosotros tenemos clara nuestra agenda legislativa, sabemos que hay temas fundamentales que son necesarios para el país y estaremos garantizando que estos temas se discutan de manera oportuna, que se escuchen todas las voces, que tomemos las mejores decisiones para que México pueda ser una nación más próxima. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día? Existe una altísima probabilidad de que podamos estar discutiendo estos seis grandes temas durante este periodo. Dependerá por supuesto de los acuerdos a los que logren llegar las distintas fuerzas políticas que están representadas en nuestra Cámara de Diputados. Lo que nosotros reiteramos es nuestra convicción de trabajar todos los días con todas nuestras fuerzas para sacar adelante las reformas que el país necesita. Oiga, pero viendo separado al Ejecutivo y yo, claro, se tiene nada más una. ¿El resguardo de la Cámara de Diputados continuará durante el actual periodo ordinario de sesiones a consecuencia de que estas reformas son necesarias? Mi responsabilidad como presidente de la Cámara de Diputados es velar por la inviolabilidad del recinto legislativo. En función de la información que yo tenga disponible y de los temas que estemos discutiendo, tomaré las medidas que sean necesarias, por supuesto, en el marco de un Estado democrático, siempre en el marco de la ley, pero por supuesto que tomaremos las medidas que sean necesarias para que puedan aquí ser discutidas y votadas las distintas reformas que sean planteadas, insisto, en el marco de un Estado democrático y en el marco de la ley. ¿O sea así? Sí. ¿Y por qué es que la gente tiene que tener el presupuesto? ...para los coordinadores, ¿no? Porque van a tener que negociar muchas leyes cuando todavía la pasada de la clara se aventuran en los sesiones de un mes con una sola ley. ¿No habrá riesgo de que se cometan errores a la hora de hacer los acuerdos de cada ley? Todos estos son asuntos que se vienen discutiendo en algunos casos desde hace décadas, de tal forma que lo que corresponde es ir planteando las discusiones en lo específico, construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y sacar adelante las reformas que el país necesita. La última palabra la tendrá el voto de las y los diputados en los ejercicios democráticos que ustedes conocen. ¿Qué es lo que dice que hace un día que... ...a respecto al presunto espionaje que está recibiendo Estados Unidos con el presidente Peña Nieto y que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya llamó a comparecer de alguna forma, por decirlo, a la tribunal de la República? Nosotros condenamos el espionaje de cualquier gobierno extranjero a cualquier mexicana o mexicano, sea o no presidente de la República. Lo condenamos desde el primer hasta el último de los mexicanos. Y por supuesto en este caso en particular la condena es la misma y respaldamos las acciones que está tomando el secretario de Relaciones Exteriores al respecto. Oiga, pero este cinismo que da... Yo pregunto y pongo de tantas errores a mí misma y a todos los niños de que lo hace para ver la verdad. ¿No es un exceso? Cualquier gobierno extranjero que requiera datos de una mexicana o un mexicano deberá coordinarse con nuestros gobiernos. Debemos rechazar y rechazamos en este caso cualquier intervención de un gobierno extranjero respecto de cualquier mexicana o mexicano. Existen los canales institucionales que se haga a través de esos canales. Y más allá del rechazo, ¿qué ocurre? Un respaldo en este momento al secretario de Relaciones Exteriores en estas dos medidas que ha anunciado y vamos a estar muy atentos a la información que él reciba del gobierno, en este caso de Estados Unidos. ¿Hay un punto de acuerdo en la agenda, señor? ¿Hay un punto de acuerdo en la agenda? No hay ningún gobierno extranjero en la vida privada de ninguna mexicana o mexicana. Presidente, ¿hay indicios de que algunos diputados estén diciendo también que es un exceso? No tengo información al respecto. ¿La reforma financiera Siria para el jueves en dado caso de que el dictamen esté listo ya el mejor exceso? Como ustedes saben, aún no hay dictamen. El día de mañana estarán sesionando las profesiones de Hacienda y Justicia. La mesa directiva estará atenta al hecho de que pudieran llegar a un acuerdo y construir un dictamen. Ahora estamos sujetos a lo que resuelvan estas dos colisiones. ¿Y en el caso de la oficina de autoconfícita por parte del presidente de la República? ¿Qué le dicen? Sobre el informe del presidente, como ustedes saben, esta Cámara se va a abocar al análisis no del discurso y el mensaje del día de ayer, sino de toda la información contenida en el documento en el que se establece el Estado que guarda la administración pública. Lo haremos en cuatro grandes ejes, política interior, política exterior, desarrollo económico y desarrollo social. Estaremos citando a comparecer a los secretarios y funcionarios que esta soberanía determine y estaremos en el ejercicio de la facultad constitucional, también planteando las preguntas por escrito, detalladas y puntuales de la información que esta soberanía necesite para fijar una postura. Pues entonces verás... ...como en el seno de las comisiones. Habrá que discutirlo en la Junta de Coordinación Política y estaremos resolviendo lo que corresponde. Por supuesto, abocarnos al análisis, ya todos los diputados cuentan en lo individual con la información y estaríamos seguramente abordando los asuntos en las próximas sesiones de pleno. El día de hoy, además de comunicaciones, vamos a estar abordando fundamentales. Ley de ingresos, en donde en caso de que el gobierno proponga una reforma fiscal, tendría que venir reflejada en este instrumento. Y segundo, el proyecto de presupuesto de egresos, en el que esta Cámara se va a abocar para definir a qué vamos a destinar los recursos para el ejercicio fiscal siguiente. Mi pregunta era, en momentos en que la economía está estancada, no crece, ¿qué tipo de presupuesto de usted debería aprobarse para el año próximo? El primer paso es recibir el paquete económico, el proyecto que va a ir a presentar el Ejecutivo. Lo turnaremos a la Comisión de Presupuestos. Habrá sin duda un debate amplio. Lo que debemos garantizar es que el presupuesto sea un instrumento, por un lado, de crecimiento económico, y por otro lado, de desarrollo social, de reducción de desigualdades que en nuestro país siguen siendo enormes. A eso nos vamos a abocar. La Cámara de Limitados ya hará todo lo que sea necesario para que sea la cumple de los resultados. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, y por supuesto que esta soberanía está en todo su derecho de hacer las modificaciones que estime pertinentes respecto del proyecto que va a presentar el Ejecutivo. Es un proyecto. El definitivo lo aprueba la Cámara de Limitados. El compromiso de los legisladores es con las mexicanas y con los mexicanos. Gracias.